Quítale el casco amigos, quítaselo, quítaselo. Chicos desesperados, movimientos más rápidos, movimientos más rápidos. Sigue pareando, sigue pareando, sigue pareando, sigue pareando. Bueno, aquí seguimos disfrutando de las chocoaventuras de Rigo. Estamos en este momento representando, haciendo como todo el montaje de una de sus competencias internacionales en Alemania, donde se fractura sus dos brazos, es una secuencia bastante compleja, que incluye como altas velocidades de los ciclistas reales además, que incluye una caída muy fuerte que tuvo Rigo en su vida real, donde se parte los dos brazos y necesita un rescate por helicóptero, rescate que hicimos también, que fue toda una experiencia tener aquí un helicóptero en medio de las montañas, colgando de las cámaras, cosa que me encanta y disfruto mucho hacer. Cuando se plantea la idea del helicóptero, yo me subo inicialmente para mirar dónde iban las cámaras y si bien se lo grabaron unos planos muy interesantes a partir de los socorristas y todo el fondo volando, me hacía mucha falta una cámara que mirara hacia abajo. Entonces, si a mí se me ocurre hacer eso, pues me toca hacerlo a mí, porque no voy a poner ahí en riesgo a nuestros camarógrafos hacerlo y además yo lo disfruto un montón también, entonces nada, ahí estaba con toda la seguridad, con los socorristas, con los arneses y yo feliz estaba ahí colgando de ese helicóptero, por supuesto que da mucho vértigo, por supuesto que da un poco de susto también, pero hace parte de la magia de contar todas estas historias lo más real posible. Y en este momento precisamente vamos a hacer el momento previo al rescate, que es el momento en el que él cae en el pozo para el accidente, ahí vemos también como el helicóptero descuelga la canasta donde luego lo tenemos que subir y salir volando y salir con él para poder brindarle los auxilios que necesita. Es una escena, por supuesto, una secuencia, por supuesto, con mucho riesgo, tenemos aquí pues todas las medidas de seguridad correspondientes para poderlo hacer y esperando sobre todo que todos ustedes la disfruten un montón. Bueno, el día de hoy vamos a realizar una escena en donde estoy doblando al personaje de Rigo, vamos a ver un accidente en el que él entra una cuneta de agua, en la vida real esto fue en Alemania y él se lesiona la clavícula y los dos codos. Lo primero que hacemos es realizar un chequeo de la zona donde vamos a caer para tener la seguridad, realizamos una limpieza en cuanto a piedras y todos los elementos u objetos que me pueden lastimar, después de eso pues hacemos como tal la programación de lo que vamos a realizar, es decir, me salgo de la curva, no logro controlar la bicicleta y llego a la cuneta, ¿vale? Como tal lo que tenemos planteado es la entrada por este caminito y la cuneta la podemos encontrar en la parte de atrás. Es una réplica de lo que le pasó a Rigo en la vida real, entonces pues hicimos toda la logística para conseguir el lugar adecuado para poder falsear a Alemania y el helicóptero y los rescatistas reales que nos ayudan en esto para hacerlo lo más seguro posible. Bueno, hola a todos, yo soy Juan Carlos Mazo, director de Rigo y esto es un saludo muy especial para que no se olviden de seguir conectados ahí, con esta historia de Rigo que espero que se sigan disfrutando un montón. Encontrémonos. Canal RCN.